Hola, ¿cómo están? Buenos días, es martes, está empezando prácticamente la mañana, nos estamos preparando seguramente para salir de casa, de ser así, hay que tomar precauciones y salir así, preparados, porque las condiciones de tiempo se prestan para que a partir de la tarde, en diferentes episodios, haya oportunidad de lluvia, la zona de convergencia intertropical sigue activa en el país, por eso el panorama se mantiene con posibilidades de lluvia alta, sobre todo a partir de la tarde, hoy en San José, bajo cielo mayormente nublado, la temperatura va de 17 a 25 grados hoy por la tarde, al llegar la noche nos quedamos con cielo mayormente nublado y unos 20 grados en la temperatura. Durante esta semana, a partir de mañana miércoles, jueves, viernes, en esas 72 horas, habrá que tomar precauciones porque seguirán las lluvias de forma importante, en alcances así, importantes de un 60%, un 50% para el próximo viernes, sábado todavía con posibilidad de lluvia y el próximo domingo quizá haya menos espacios de nublados, pero vamos a mantener la posibilidad de alguna lluvia, la temperatura por otra parte, marcará 17 a 18 grados temprano, la máxima alcanzará 25, en el caso de mañana por la tarde y van a ser valores similares entre jueves y con miras a quedarse así, por lo menos hasta el próximo domingo, será un fin de semana en el que reintegramos o se mantiene la posibilidad de estas lluvias. Para la tarde, noche, las lluvias se acercan hacia la costa del Pacífico, bajo cielo parcialmente soleado, en Iberia 23 a 31 hacia las horas de la tarde, hoy continúan las lluvias en Cartago, se registrarán también en Punta Arenas, en el día habrá que tomar precauciones a partir de la tarde, en diferentes momentos habrá oportunidad de lluvia y la temperatura estará avanzando a los 25 grados, mientras que en Limón se abre en condiciones de cielo medio nublado y dan paso a la presencia de algunas lluvias a razón de una zona de convergencia intertropical que mantiene precisamente ese panorama, así con lluvias en el norte, centro y hasta el sur de este país. Hasta aquí el reporte del tiempo, que tengan buenos días, continuamos.